y le damos la bienvenida como hacemos los días jueves a nuestro querido amigo y compañero pablo vio arroba pablito vio como son todos un hombre hoy no somos un nombre en la web un arroba somos un arroba y creo que sí mucha gente se conoce más por su arroba o su nick o algo por el estilo que por el nombre verdadero porque antes a ver por ejemplo había un encuentro con hombre mujer no importa digo en un bar boliche club lo que sea calle te paso el celular ahora te tiro la roba de arriba al bondi ya está más fácil es mucho más fácil y si pero terminamos siendo una roba terminamos siendo una roba ya va a venir el dni con el arroba abajo por si acaso ese tipo de cosas van a pasar si no yo creo que en algún momento si no sería muy poco inteligente que pasa así que podría servir a mí me parece que de acá hacia adelante yo lo contaba ayer justamente después del robo que ya le había contado a pablito ahora fuera de aire que si mi mujer por ejemplo no tuviera mercado pago yo no puedo ni cargar nafta porque al quedarme sin débito quedarme sin dni no puede ir al banco y si ella no tuviera el mercado pago los tres días que estuve en la costa no pagué nada con dinero efectivo es todo con el celular qr y otra cosa ya no se tiene efectivo tampoco nos vamos desprendiendo esas cosas te contaba recién que por la aplicación de mi argentina ahora también andas con los documentos y el celular también en forma digital la tenés que andar con las tarjetas el dni la licencia cualquier cosa bueno lo mismo cuando se entraba a las casas que pero a ver toco toda la madera al mundo pero se entraba a sacar en más allá de electrodomésticos televisión dinero efectivo dónde está la guita ya no está la guita en las casas no no está no la verdad no está está en el banco la vida o el home banking pasaría por ahí a día de hoy bueno pablo está con nosotros los días jueves ya saben que una semana nos trae algún personaje hace como una radiografía de personaje o situación y a la semana siguiente nos trae uno de esos misterios que nos gustan y hoy habíamos comenzado volviendo con la actividad paranormal y viendo cómo está la tarde yo creo que son lindas historias estas de personajes que no sé si vas a coincidir pablo tienen una especie de doble cara la primera cara que es la más peligrosa o la que pasa la historia que es tristemente célebre y la otra que es el romanticismo de esos personajes tristemente célebres no porque uno los van a gloria sino porque los consumís como si fuera pochoclo se terminan siendo una mini película de hollywood y de hecho la persona de la que vamos a hablar hoy tiene su serie tiene sus películas son son mega estrellas al final por todo lo que hicieron que tanta granancia quizás nos da y tanta tanto dolor tanto miedo en casos igualmente tienen sus películas sus series y todo lo que termina siendo como eso una historia más de pochoclo que otra cosa y en este caso es una historia que le interesa el mundo occidental porque no sucede en el mundo occidental no sucede no sucede de hecho nos vamos a ir un poquito de viaje esta vez y a un lugar lindo a veces terminamos yendo a lugares medio desconocidos en este caso son lugares un poco lejos y desconocidos pero zonas de asia al sudeste asiático que hay playas lindas podemos descansar un poquito podemos tirarnos en la arena en una reposera mirar el sol y si te toca en un momento medio desprevenido te puede tocar una persona como la que vamos a hablar que es charles sobrach que es el asesino conocido como la serpiente un asesino si un delincuente también cumplía todas esas facetas que hemos visto también en parte de esta columna de cómo son esas personalidades que se van moldeando a través de su infancia y terminan haciendo crímenes asesinatos robos etcétera etcétera y charles sobrach es justamente uno de esos personajes que quedan en la historia por todo lo que hizo manipulación también ahí lo vemos una cara medio bueno obviamente tiene rasgos asiáticos principalmente porque nació en saigón en vietnam hijo de una pareja vietnamita pero su padre lo abandonó ni bien nació también otra de esas cosas que siempre vemos en estos casos como ese abandono de la figura paterna y una madre que sea por lo sea la situación o la condición que le tocó lo deja también bastante de lado lo empieza a abandonar la madre que era vietnamita que nació en saigón saigón es una ciudad ahora se llama ho chi min en realidad vietnam siempre estuvo primero invadido por franceses por eso había mucha mucha población francesa y hay hasta el día de hoy y obviamente después pasó la invasión de eeuu por ende es un país muy sufrido y la madre evidentemente tuvo ese sufrimiento o vivió con ese sufrimiento a cuestas lo que hizo que lo tenga a charles bastante abandonado y se volvió a casar se casó con un francés un militar francés que andaba por la zona y a raíz de eso empezaron a viajar y a formar una nueva familia esta nueva familia la lo tenía él como esa especie de oveja negra que siempre suele haber o que se dice en las familias como el personaje más quilombero el que hacía todo el tiempo algún problema y eso es lo que empezó a generarle los primeros inconvenientes a charles con respecto no sólo a su familia sino con la sociedad en sí porque pues se metía en quilombos cada dos por tres iba y por ahí iba un almacén y se robaba algo o se cagaba a tropas con alguien tenía ese tipo de actitudes levantisco digamos y sí sí obviamente de nuevo digamos ser un tipo que lo abandonaron de chico y no tuvo quizás esa formación esa educación o esa o ese amor paterno y materno que le hizo que piense que todo era un quilombo a raíz de eso obviamente la vida de charles empieza a tomar otra dimensión su familia se muda a francia y es en francia donde él a los 18 19 años principalmente él iba muy bien en el colegio decían que era un tipo que súper inteligente que entendía todo a la perfección que es también otra de esas condiciones que venimos viendo cada tanto con estos personajes personas muy inteligentes pero que por esta quizás cuestión más social de estar abandonados empezó como una carrera medio delictiva a los 18 19 años que los llevó a la cárcel por primera vez a los 19 donde pasa unos 10 meses creo que en la cárcel y lo que el tipo dice es bueno ya que voy a estar acá voy a ponerme a leer a leer y a leer muchas de las cosas que le dio que no eran sólo cuestiones de leyes o cuestiones sobre todo de psicología leyó mucho a carl jung y lo que él terminó entendiendo o terminó aprendiendo sobre todo era la manipulación y esta historia tiene básicamente eso la manipulación porque porque cuando él sale de prisión por primera vez conoce una persona de la clase alta de francia la persona lo vio como una persona súper simpática que había tenido mala suerte en su vida pero que lo podía volver a insertar en la sociedad a raíz de eso empieza a conocer gente de la clase social más alta de francia empieza a ir a fiestas pero el tipo decía y esta es mi oportunidad quizás entonces cada vez que una fiesta se robaba algo o terminaba con joyas o terminaba con dinero en algunos casos autos de hecho termina conociendo a una mujer que su primer su primer esposa en estas fiestas digamos un tipo de buenos modales además no había aprendido digo ese refinamiento de cómo poder mezclarse con clases altas y no quedar con un bicho raro exacto era un tipo súper correcto inteligente aparte tenía como ese bajo intelectual y al haber viajado tanto o siendo quizás de un lugar de asia donde después llegas a europa y hay como dos oportunidades o te toca la parte más de ser un inmigrante que le estás luchando o quizás te podés adentrar en esa nueva clase social a él le tocó esa suerte todo esto pablo enmarcado en década del 60 década del 70 él arranca así él nace en el 44 creo que es así que esto debe haber sido en el 60 y pico claro hasta que conoce esta mujer que decimos chantal donde él se casa se casa y encima él le propone matrimonio y a la noche siguiente lo meten preso de nuevo así que un poco que así su vida era escaparse de la prisión o entrar y salir de la prisión cuando él entra a la prisión en lo que se da cuenta es que sus posibilidades de manipular y cómo había aprendido también y este ir y vuelta en la clase social más alta le permitió tener hasta buena onda con los guardias un snake charmer por eso mismo la serpiente su apodo era justamente eso era una persona súper cautivante que lograba de repente decirte con tres palabras y dos miradas qué hacer y cómo hacerlo entonces él entraba y salía de prisión constantemente la mujer en un momento se dio cuenta de que si seguían en francia iba a ser un peligro y deciden mudarse a india en india es donde tienen su primer y único hijo en realidad y en india empiezan a tener como una vida delictiva ambos mucha joya que robaban que la vendían después en un mercado negro pasaportes y ahí es cuando charse empieza a cambiar su mentalidad habíamos algunas imágenes del sudeste asiático que es justamente el lugar donde va a suceder todo esto se empieza a dar cuenta que los los turistas que viajaban a asia sobre todo en los 70 ya entramos en la década 70 eran una especie de hippies que venían a buscar un nuevo mundo que se querían desprender de un montón de cosas pero que iban con la billetera bastante exacto no quería decir eso pero lo dijiste claro exactamente así que ahí él empieza a ver como una posible bueno unas posibles víctimas digamos que eran bastante fáciles de acceder porque porque su cultura hablaba cuatro idiomas el tipo entonces imagínate que podía venir una francesa una holandesa un inglés o quien sea y él podía comunicarse bueno eso le permitió obviamente acercarse mucho a estos mochileros o estos hippies conocen en el sudeste asiático y lo que él empezó haciendo primero era acercarse mucho de la forma más de de intelectual que les podía permitir que querés que te lleve un lugar que nadie conoce de india o de bueno en su momento en india después en tailandia viajó mucho a nepal sí obvio dale llévame y en esa relación que se terminaba dando bastante personal e íntima bueno él aprovechaba y solía sedar a sus víctimas y robarles todo así como empieza primero un largo camino de empezar a conocer gente empezar a robar hacerse una gran fortuna porque empezó a hacerse una gran fortuna y tener algunos problemas obviamente de nuevo con la policía él fue preso en india por primera vez en india cuando va preso cuentan que logró sedar a todos los guardias y se escapó otra otra historia que le pasó fue justamente su mujer cuando él lo mete en preso otra vez en india porque iba y salía todo el tiempo de la cárcel le pidió que lo vaya a visitar que él iba a decir que estaba enfermo iba a fingir una enfermedad y que cuando él esté en la parte del hospital de enfermería de enfermería que imaginemos que en india obviamente la precariedad que había en los 70 los 70 permitió que su mujer se acerque y le dé también una jeringa para que duerma las personas estaban ahí y volver a escaparse por ende era un tipo que iba y salía iba y salía de prisión pero sabía cómo hacerlo evidentemente hasta le debía divertir o debía ser parte de su profesión claro el entrar y salir todo esto lo llevó obviamente para no no terminar muy largo lo que es su primera etapa lo llevó a estar en nepal lo llevó a estar en irán también en nepal sobre todo tuvo un problema bastante grande también de esto de vender joyas o estar teniendo cosas ilegales porque robaba mucho y lo vendía en un mercado negro pero podía saltar la ficha en cualquier momento a raíz de eso se muda al sueste asiático conoce una chica francesa se muda al sueste asiático con ella y empiezan a tener como una dupla delictiva amorosa que tenía como principal objetivo sedar a estos turistas estos hippies conozde sobre todo en la zona de tailandia cerca de bangkok los llevaban después a playas que puede ser kotá o copañán y a través de esa quizás facilidad que él tenía para llevarse bien les ofrecía drogas les ofrecía alcohol les ofrecía también alojamiento cuando veía que por ahí alguno de estas personas quizás no tenía dónde parar o necesitaba mucha gente viajaba sola entonces quizás los jóvenes aventureros exactamente pero obviamente lo que él terminaba lo que terminaba haciendo y lo que terminaba sucediendo era que dormía a estas personas las enfermaba también porque les decía que pasa mucho que en el sueste asiático en la zona de asia uno puede tomar algo de agua o comer algo que te caiga mal y puede estar días y días me ha pasado bastantes veces en días y días descompuesto pero bueno él lo que hacía era generar esa descompostura diciéndoles lo contrario diciéndoles si tomas esto no te va a pasar nada y después de dos o tres pastillas que les daba esas personas terminaban obviamente descompuestas y muchos de ellos dormidos o casi inconscientes bueno le aprovechaba toda esta situación para robarlos dejarlos tirados en algún lugar inhóspito de tailandia sobre todo y seguir camino con su novia o su mujer en este medio en esta medida de ruta delictiva que tenían lo que empezó también a sucederle un poco es que el primero tenía como gran compañera a su mujer y hacían esto en pareja cuando vio que la cosa se ponía un poco más complicada y que la verdad que necesitaban otros artilugios para poder conseguir todo lo que ellos querían que básicamente era estar llenos de dinero se termina siendo amigos de una persona india no sabemos si lo había conocido previamente o cómo es el motivo exacto porque después vamos a llegar a ese final pero digamos desconoce o quiere desconocer a esta persona de su historia y lo que termina sucediendo es que entre los tres se empiezan a zarpar un poquito más me parece y estando en tailandia cada vez que venían turistas estos hippies con los dormían y en muchos casos se pasaban de mambo y terminaban muertos bueno obviamente cuando esto sucedía no les queda otra que hacer alguna algún tipo de artilugio para llevárselos una playa en una playa paradisíaca bastante solitaria y ahí dejaban los cuerpos tanto en el mar a veces hay casos en los que se han incendiado los cuerpos bueno una cantidad de atrocidades que los llevan a empezar a una investigación dentro de tailandia principalmente porque hay una pareja holandesa que desaparece los padres empiezan a buscarlos no saben dónde están y eso llega por lo menos en un principio llega a los diarios tailandeses pero en realidad llega con una información o una mala información que es pareja australiana se encuentra en las costas de tailandia muerta y no se sabe por qué bueno la familia holandesa llama llama la embajada llama al consulado y empieza a averiguar qué estaba pasando con los hijos y en esa quizás mala información es que ellos uno de los consuls o una persona que trabajaba en realidad en la embajada se empieza a dar cuenta que esa pareja australiana en realidad esta pareja holandesa que estaba desaparecida y empieza él a generar una investigación propia interna desde la embajada holandesa para saber qué había pasado todos estos cabos que empiezan a andar sueltos empiezan a atar un poquito más y se empiezan a dar cuenta por historias de otros viajeros que dicen que este tipo que es charles obras pero en realidad allí se hacía llamar alán goter era el el encantador de turistas que terminaba en muchos casos envenenando y dejando en mal estado a muchos turistas que estaban por esa zona bueno eso es como principalmente lo que lo empieza él a llevar para abajo digamos a ponerlo en la ruina de su carrera delictiva y medio bueno asesino también porque en ese momento estaba asesinando gente y lo ponen digamos ya como figura de interés no lo que se suele llamar en investigaciones una persona de interés entendiendo también el marco de la década del 70 con aventureros europeos digo con un colchón económico bastante fuerte ahí o en sus familias en los diferentes países de origen que salen a esto no iban a la ruta del opio a buscar lugares bueno marruecos se transforman los 60 en los 70 en ese lugar donde los europeos que no estaban muy lejos que estaban geográficamente cerca llegan a buscar una cultura distinta a fumar marihuana esto que vos decís digo pasar la bien tomar unos tragos y claro si desapareces ahí yo creo que había como dos visiones también una está perdido en tailandia en los 70 con cero tecnología con una cultura diferente pero al mismo tiempo sos un perdido europeo en tailandia lo cual hace que la atención o el foco digamos tocarle el culo a países europeos con ciudadanos en otros lugares del mundo no es algo muy beneficioso para el país de origen no porque sabes que te van a ir investigar si pero mira mira que inteligente que fue él y por ahí el cambio que tuvo es en lo que decía yo voy a hacer esto en países asiáticos sobre todo el sueste asiático por dos motivos el primero porque son muy fáciles de corromper entonces él entendía que en cualquier caso que él esté preso con sus manipulaciones que tenía claramente esto de ser una serpiente básicamente iba a poder salir de cualquier aprieto que tenga y en una segunda instancia porque él creía que todos estos países que sobre todo en los 70 porque hoy quizás uno si va va a haber una sociedad mucho más desarrollada pero en los 70 tenés cámaras celulares un montón de cosas en los 70 era un país bastante más pobre que dependía 100 por ciento del turismo entonces él entendía que nadie iba a querer digamos exponer que si vas a tailandia un poco lo que él tuvo esa inteligencia era bueno acá soy casi libre y nada me va a pasar pero bueno hoy yo se topó con esta persona de la embajada que realmente tuvo como mucho protagonismo en la investigación porque estaba decidido encontrar al asesino de esta pareja holandesa y a raíz de eso bueno con estas historias que se empiezan a dar da con char sobras en realidad con el hotel donde paraba char sobras char sobras a esta altura ya estaba enterado de esta pequeña investigación entonces lo que hacía era bueno obviamente cuando robaba los pasaportes los utilizaba para seguir ruta y rumbo sin que nadie se dé cuenta que era él el que estaba entonces desaparece pero encuentran por lo menos o ven su modus operandi a raíz de eso bueno la búsqueda de char sobras pasa a ser una búsqueda real muy importante lo detienen en tailandia pero de nuevo lo que veníamos contando de cómo sabía él cómo manejar a la policía y a las personas de seguridad tailandesas bueno tailandia decide el gobierno de tailandia decide no meterlo preso no dejarlo preso justamente por esto para que no arruine el turismo tailandés entonces char sobras sigue libre y sigue el paso en ese momento tuvo un ida y vuelta también de cárcel en nepal donde primero al principio no se puede comprobar entonces él sigue de rumbo vuelve a francia en francia lo detienen pasa también un tiempo en la cárcel su tiempo en la cárcel fue como esto que te digo a él entraba y salía él sabía cómo entrar y cómo salir de hecho tuvo creo que en india un momento él estuvo en todas las cárceles la verdad que es interesante ver debe ser la persona que más cárceles debe conocer del mundo básicamente y ya era obviamente una persona que se estaba buscando mundialmente era uno de los por lo menos de las personas más famosas a nivel de asesinos y por robos que se buscaba en el mundo la interpol lo buscaba todo el mundo lo buscaba y se cuenta que por ejemplo en una de esas vueltas a la cárcel que él siempre entraba con un pasaporte distinto entonces por ahí iba a la cárcel por haber robado un auto y nadie lo acusaba de todo el resto de las cosas que hacía volvió armó una fiesta en uno de sus últimos días volvió a hacer una fiesta y cedó a todos los guardias y se volvió a escapar tenía esas manipulaciones hasta el último minuto que cuando vuelve a francia vuelve a francia con como una especie de estrella de rock ya había cumplido ciertas condenas en algunos países vuelve a francia después de algunos asesinatos pero todo viste muy muy en la nebulosa porque quizás había cometido algunos crímenes en nepal otros en india otros en tailandia otros en malasia no se podía generar algo quizás como si pasaría hoy en día de comprobar que todo lo hizo la misma persona entonces vuelve a francia como una especie de estrella de rock todo el mundo quería conocer su historia había sido una de las personas más buscadas en ese momento del mundo los most wanted entonces se le ofrece hasta 15 millones de dólares para hacer una película y libros de su vida lo empieza a tratar de esa forma muchas entrevistas él estaba libre hasta que toma una decisión extraña de hecho se le pregunta por qué hace eso y no se entiende muy bien de volver a nepal nepal era uno de los países tanto justamente arriba de india es un país que también debe tener una mano dura muy grande todos esos países tienen mucho muchas zonas militares entonces la vuelta de echar sobraya a nepal es inentendible desde un punto de vista de que no entendés cómo una persona se va a exponer a eso pero cuando llega al aeropuerto un periodista nepal es empieza a seguirlo se da cuenta que el que había vuelto a nepal es la serpiente justamente esta persona tan buscada y se lo avisa la policía y la la policía decide detenerlo y meterlo preso supuestamente acusándolo de un asesinato que él dice que no cometió se regaló igual no por eso te digo rarísimo un tipo que vuelva a un lugar donde sabe que ya había cometido varios delitos pero no vamos a otro lado si te gusta viajar tanto si tenés tanta anda ahora sí que no hay extradición si tenés 15 millones de dólares para que a nepal justamente pero bueno evidentemente también le gustaba eso en nepal es donde justamente lo terminan agarrando por última vez donde está él hoy en día preso sigue preso sigue preso tiene cadena perpetua obviamente la realidad es que él está en muchas notas hoy en día desde nepal y se lo ve disfrutar él creo que le gustaba esa vida creo que al pasar tanto tiempo en la cárcel se siente como en su casa se hace amigo la gente la gente los mismos reclusos de la cárcel de nepal cuenta que es como una celebridad la persona que todos quieren cruzarse que todos quieren charlar ha cobrado tanto dinero por por vender sus derechos de imagen y de historia que invita a toda la gente de la cárcel grandes comidas banquetes hace fiestas entonces como que creo que debe ser como esa como ese compañero cool y copado del colegio que te invita a todo bueno char sobray hoy en día en la cárcel es eso tiene 77 años sigue cumpliendo su condena pero bueno eso es una figura de esas que que te dan ganas de agarrar los pochoclos ver la historia completa leer libros tiene libros hechos por él documentales y bueno mira lo vemos ahí ya de grande con el diario diciendo estoy en libertad si la serpiente en libertad no que es lo que está en este caso mostrando bortelix ahora con el diario le pareció él en la digamos puertita de un puesto de diario de golosinas y demás leyendo la tapa no es una noticia de etapa gigantesca que es lo que estamos nosotros viendo ahora podemos ver algo sí podemos obvio te voy a contar un solo dato que a mí me llamó la atención a él se lo acusa por lo menos de más de 10 asesinatos de mochileros pero se cree que es uno de los asesinos seriales con mayor cantidad de víctimas porque no se pueden comprobar por esto que él hacía justamente claro con pasaportes distintos y se cree que mató a más de 30 personas y siempre con este modus operandi muy de él no era un asesino que iba y mataba con una pistola o lo sí sino siempre con la idea de pastillita de dormir te cae mal diarrea lo manejo tranquilo pero todo no te grito voy a hacer la excusa de que te habrá caído mal la comida de que como es un país nuevo seguramente y yo te ayudo yo soy la persona buena que te da una mano y te dejo tirado en una playita paradisíaca para que por lo menos supuestamente tu muerte sea más amena no pero bueno era su modus operandi y no terminó bien claramente bueno tenemos para ver me decías una recomendación yo la vi también no sabía puntualmente tantos detalles pero sí hay muchos que vas a encontrar en esta serie que está en la plataforma de la n tiene una gran banda de sonido una gran banda de sonido está muy bien filmada la verdad que la serie es muy pero muy buena se llama la serpiente y este es el tráiler si pueden véanla al fin de semana se la van a consumir en unos dos días porque está muy bien hecha es una de esas series que no pasa todo el tiempo con la serie serán ocho capítulos aproximadamente cortitas para maratonear cortitas para para maratonear cuando termina uno querés ver el otro viste que a veces ves una serie decís dejo estos para mañana te tiene tan agarrado tan agarrado que termina el capítulo y decís qué hora es y mira son las tres de la mañana grandes actuaciones también muy buenas actuaciones las actuaciones muy bien filmadas las locaciones son alucinantes y un poco te pasa eso me parece que son esas historias que superan superan la realidad termina siendo una ficción que vos decís che loco esto es impresionante que haya podido pasar o sea uno no lo puede creer es súper atrapante la verdad que sí súper recomendable y tiene muchos elementos digo que la hacen atractiva la serie los 70 todo el look 70 desde la ropa los lugares las formas los hospitales las comisarías las mesas los lugares para comer la música la música es toda de los 70 es alucinante tiene esta cuestión casi novela británica de suspenso que hay diamantes en el medio no ese tráfico de diamantes por lugares que uno refiere mentalmente a katmandú digo nepal sitios de montaña místicos que tienen me parece esos dos o tres elementos y bueno en este caso lo que decía pablo no es el asesino común te apuñalo te cago a tiros no es un tipo que no levanta la voz que tiene una distancia fría como la serpiente una serpiente un seductor también seductor nato para hombres y mujeres por iguales y creo que si char sobra tenía un 60 por ciento de lo que tiene el actor de la serie debía ser un seductor nato absoluto y no me no me cabe duda de que lo era porque realmente era eso una manipulación y una seducción constante bueno la pueden ver la serie se llama la serpiente la van a encontrar donde ya todo el mundo sabe y le agradecemos a pablito por haberla traído en el día de hoy gracias pablín un placer un placer arroba pablito vio ahí en esa cuenta de instagram que está ahí abajo pueden ver lo que habló hoy sobre el asesino de mochileros en el sudeste asiático de lunes a viernes